Ya realizamos las acciones pertinentes de acudir en primer lugar al sindicato. Que son los que nos representan y les pagamos las cuotas sindicales, pero no nos hicieron caso. Contra de eso, el representante sindical del estado no nos atendió, incluso casi atropella a un compañero. Después de eso acudimos a las oficinas de la Secretaría de la CGI y tampoco nos atendieron. Así que a partir de hoy vamos a tomar medidas más drásticas, a ver si el gobierno del estado, a ver si el Secretario de Educación nos atiende. Vamos a exigir con mayor fuerza que nos atiendan, compañeros. ¿Cuánto tiempo tienen así? Ahorita les digo, hora y media. Estamos aquí a las 10.47, creemos que está a las 11 en el doctor. Y ahorita ya vamos para dos horas. Entonces es eso, yo estoy en contra de ellos, que bueno. Pero que se inconformen, ¿dónde tiene que ser la Secretaría de Educación Pública? El Palacio Nacional ahí de Yucatán, las cooficinas, pues a dónde realmente van a ser escuchados. Porque a quién nos escucha. Nada más nos alborotan y hacemos nada. Debemos de ser nosotros libres de dejarnos hablar realmente a nosotros. Y estamos respetando a nadie, le estamos faltando respeto. No estamos utilizando la agresividad, estamos haciendo las cosas en silencio y en paz. Derecho a manifestación libre. Gracias. Gracias.